Y finalmente de ser cierta esta noticia y dejadme que os diga que ya sonó, me parece que el año pasado sería una de las mayores casualidades jamás vistas en el mundo del fútbol y es que Guardiola efectivamente podría ser entrenador de Vinicius Junior en la selección brasileña y no solo de Vinicius sino también de Militao, de Casemiro, de Rodrigo y de algún otro. Daos cuenta de que ayer salía además a bombo y platillo anunciado que Brasil estaría negociando con Guardiola para que el técnico catalán se hiciera cargo de la selección carioca a partir del año que viene. Este rumor ya salió el año pasado, quiero recordar, o hace dos años vinculando a Guardiola con la dirección o mejor dicho con el puesto de entrenador de la selección brasileña. Hombre, a mí honestamente se me hace un poco raro que un entrenador como Guardiola, un entrenador de todos los días que quiere controlar todos los aspectos vaya a entrenar a Brasil, que lógicamente es entrenar a una selección de la que te haces cargo pues prácticamente para 6 u 8 partidos al año, ¿me entendéis? Entonces no es un trabajo del día a día y yo creo que esto no casa con la personalidad de Guardiola que es más de estar todos los días machacando, trabajando, diciendo a los jugadores esto, lo otro, en fin, ese tipo de cosas. Entonces yo personalmente no lo creo, no lo creo, pero sí que puede ser, lo que sí me creo es que Brasil lo intente, ¿vale? O sea, no creo que Guardiola acepte, pero sí me creo que Brasil lo intente porque al final tratarían de llevarse a un muy buen entrenador y lógicamente quizá vaya mucho con ellos y con su manera de ver el fútbol, así que bueno, veremos a ver qué pasa.